¡Qué vida! En algún rincón de la ciudad El grito más alto que hace despertar No hay nada seguro ahora y ya está Los perros no dejan de ladrar Equivocaciones para remediar Un filo de ideas, mentes minadas Abierto los dientes y otro día más De compil historias desentrañarás Pasados de moda, compra y lo verás Las mismas ofertas treinta años atrás Los niños se abrazan mientras tú te vas Tengo momentitos, voy a desgranar Es algo inaudito pero pasará Futuro y pasado ya da igual Siempre estuvo destinado a fracasar Tú lo escuchas, puedes encontrar En algún rincón de la ciudad El grito más alto que hace despertar El grito más alto que hace despertar El grito más alto que hace despertar El grito más alto que hace despertar